¿Qué es la música al servicio del ser humano? Ya no es la música al servicio del ser humano, sino dar un paso más allá y acercar la música al ser humano que sufre. Y eso tiene un significado mucho más profundo y mucho más enriquecedor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!